El deporte profesional ha regresado a Irapuato y en este caso las freceras de Irapuato son quienes engalanan este tipo de eventos. El baloncesto profesional femenil ha llegado y bueno al ingresar al informe podemos encontrar de forma inmediata la tienda con la mercancía oficial del equipo. Posterior por supuesto el club y todos los organizadores te dan una cálida bienvenida porque bueno se sabe que este nuevo proyecto busca atraer a cientos de personas para que puedan disfrutar del espectáculo y por supuesto difundir el deporte y miren aquí está esta bienvenida. Asimismo durante el partido inaugural la presidenta Lorena Alfaro García estuvo como espectadora de uno de los encuentros que pues sin duda es historia. Ya que el baloncesto profesional en la rama femenil ha llegado por primera vez a Irapuato y bueno en esta ocasión los partidos en casa fueron contra las panteras de Aguascalientes en los que lamentablemente no se logró obtener una victoria. Sin embargo se pudo percibir un buen funcionamiento del equipo que claro va a estar probablemente se ocupen unas semanas más para poder obtener diferentes resultados debido a que se están adecuando a diferentes adversidades. Pero lo rescatable sin duda es que están conectando de una forma asombrosa con la afición fresera ya que sin duda en Irapuato es distintivo en la parte deportiva. De esta forma los aficionados estuvieron sumamente atentos a cada una de las acciones que se vivieron durante estos dos duelos ya que se disputaron en 12 eventos en diferentes días pero bueno todo como parte de los respectivos itinerarios deportivos. Asimismo me gustaría resaltar que las instalaciones y la adaptación de esta cancha quedaron sumamente bonitas porque como podemos ver en pantalla se nota un gran uso de la tecnología y de los asientos respectivos que están muy bien colocados y con el distintivo de los colores del equipo por supuesto pero que brindan toda esa sensación que involucra el baloncesto profesional y pues con la calidad por supuesto. Y también agradeciendo a la afición pues que ellos en cada momento a pesar de que el marcador no era a favor ellos no dejaron de alentar y por supuesto de poner el ambiente como aquí vimos que estaban haciendo la ola entonces 10 de 10 para la afición y también pues al equipo fresero que realmente tuvo mucha garra al momento de buscar la victoria pero que lamentablemente como lo mencionaba en esta ocasión no se pudo. Al final del encuentro y pues por fortuna de la afición pudieron bajar a la cancha pues para poder conocer de cerca y felicitar a las integrantes de las freseras Tirapuato quienes van a seguir disputando una serie de partidos correspondientes en las instalaciones del Inforum y como podemos cerrar este video aquí podemos ver a las jugadoras conviviendo un poco con los aficionados que sin duda van a estar por mucho tiempo.